Pacho verde, verde y agua, alto cielo, luz y cielo Pacho verde, verde y agua, alto cielo, luz y cielo La agua, se enride o flora, flora, flora porque canta sola Música de la agua, mormor do río, o sol nace Os cantores do fenero, collosos cantan En tanto puya un lombardo, que pincho se mira no es piello Música de la agua, calolina Angunia, sorna, os cantores da ribera, mutos se intornan Os olle alto, altizo Pacho verde, verde y agua, alto cielo, luz y cielo Pacho verde, verde y agua, alto cielo, luz y cielo La agua, se enride o flora, flora, flora porque canta sola O sol parixe que ta cutio, se higa clavao en a mitad da carrera eterna A corriente tornará a redir gollosa, cuando lombardo a huembra, se estirá a cetamoril Y por lo oeste, o ciel se emprenda Pacho verde, verde y agua, alto cielo, luz y cielo La agua, se enride o flora, 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 flora porque canta sola Se enride o flora, flora porque canta sola La agua, se enride o flora, 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 flora Gracias por ver el video.